Victoria azul, victoria de millonarios en el clásico capitalino ante Independiente Santa Fe, dos goles por uno con anotaciones de su capitán David McAllister Silva, que casi siempre en esta clase de partidos, los que tienen alguna connotación histórica en el fútbol colombiano, aparece, es su escenario favorito para brillar, para marcar diferencia, y así como es el gran protagonista por el lado del ganador, del visitante del azul esta noche en el estadio El Campín, al otro lado, en el campamento de Independiente Santa Fe, el otro Silva, José el arquero, también protagonista, porque tiene, me parece, un grado de responsabilidad que podemos discutir, y para eso está este espacio, para que usted me cuente ahí en la cajita de comentarios, grado de responsabilidad en las dos anotaciones, porque en ambas permite rebote, rebote capturado por David McAllister Silva, y un rebote que logra traducir en una acción de gol. Arranquemos diciendo que hoy Millonarios modificaba su figura, hay algunos jugadores importantes que no están, hemos hablado durante la semana de las lesiones, de los nombres con los que no ha podido contar el equipo embajador, y eso lleva hoy a Alberto Gamero sin extremos a plantear un 4-3-3, si se quiere, o un 4-3-2-1, con tres volantes de primera línea, de arranque con Larry Vázquez, con Daniel Giraldo y Juan Carlos Pereira, por delante dos hombres con una capacidad muy grande para conectar, pero que no son extremos, ninguno de los dos, ni David McAllister Silva, ni Daniel Cataño, y por delante Fernando Uribe, en Independiente Santa Fe, si una figura y una intención, una disposición muy similar a la que le vimos en el partido de entre semana ante el Deportivo Cali, eso sí, con la presencia de Zambuesa, en lugar de Cristian Marrugo, ese fue una de las modificaciones del conjunto de Harold Rivera para el segundo tiempo. Arranque muy disputado, entra primero en partido Independiente Santa Fe, creo que logra conectar, enchufar primero que Millonarios, y hasta el gol, hasta el primero de David McAllister Silva, se veía mejor el conjunto local, incluso había tenido un remate de Zambuesa, que se estrella en el palo, en el arranque del juego, estaba mostrando más argumentos y pisaba con mayor facilidad el área de Juanito Moreno, que hoy, en algunas en las que fue llamado a lista, también levantó la mano y dijo, aquí estoy presente para custodiar el arco del conjunto embajador. Llega temprano la anotación de Millonarios, conexión entre esos dos volantes ofensivos de los que estábamos hablando, por dentro, con esta disposición, con este dibujo en el equipo de Alberto Gamero, uno dice, probablemente los goles van a llegar por ese carril, y se juntan por dentro Daniel Cataño con David McAllister Silva, la arranca McAllister, descargan Cataño, Cataño el pase al vacío para que McAllister remata, le queda el rebote de José Silva, no reacciona rápidamente, es cierto que no viene al rescate nadie de Independiente Santa Fe, que nadie auxilia a su arquero, pero da rebote y no reacciona lo suficientemente rápido, y McAllister, que viene acompañando la jugada, desconfiando de su propio remate, la alcanza a tocar, a empujar para conseguir ahí muy temprano, y en un momento en el que no la estaba pasando tan bien, Millonarios, la primera anotación del partido. Y a partir de ahí, a cuidar el botín, por ratos con orden, Millonarios, un equipo compacto, solidario, pasando la línea de la pelota, con esos extremos, entre comillas, respaldando sus laterales, con ese tres sólido en el medio campo, pero fue creciendo Independiente Santa Fe, y con el correr de los minutos, esa buena versión de Millonarios sin la pelota, se fue transformando en rechazar, en permitir rebotes, y en que Santa Fe fuera hundiendo a Millonarios, lo fuera metiendo, lo fuera metiendo, hasta conseguir el gol, que es un golazo por la construcción colectiva, con Morelo pivoteando, recibiendo de espaldas, una jugada que finaliza con un centro desde la izquierda, Wilfrido de la Rosa intenta controlar, el control se le va a largo, y termina es asistiendo a José Enamorado, que remata con violencia, y ya para esa altura del partido, por como había arrancado, y por lo que había empezado a trabajar Independiente Santa Fe, después de la primera anotación de McAllister, ya a esa altura, me parece que era justo, arrancando el segundo tiempo, vuelve a pegar Millonarios, y ya el golpe definitivo, tiro libre de Cataño, otra vez da rebote Silva, nuevamente, y McAllister, ahí, muy atento, capitaliza, aparte habilitado, no hay ninguna discusión en esa jugada, cambia ese rebote por una anotación, la segunda para Millonarios, que en el segundo tiempo, sí me parece que logró gestionar mejor esa ventaja, eso sí, Silva, José, le saca dos muy bravas a McAllister, una que venía cayendo, tomando la curva ya para ingresar a portería a la pelota, y alcanza a sacarla al portero Independiente Santa Fe, y otra, ya un remate potente en el remate del juego, mueve el equipo Harold Rivera, lo intenta, corriendo riesgos, incluso no necesariamente riesgos nominales, no diciendo, bueno, va a sacar un volante de primera línea para meter un volante ofensivo o un delantero, pero sí por la disposición en campo, tratando de instalar su estructura defensiva más adelante, de pelear el partido más adelante con una mayor cantidad de piezas, Marrugo a la cancha, Rodallega, Neider, Moreno después, y con eso lo intenta Independiente Santa Fe, en el segundo tiempo ya el partido se estira, Millonarios encuentra espacios, y así como parecía totalmente lógico que encontrara el segundo gol Independiente Santa Fe, también hubo espacios para que Millonarios estirara esa cuenta y ganara más largo esta noche en el Estadio El Campín. La preocupación seguramente para Alberto Gamero no está con los puntos, porque Millonarios llega a 17 en 8 partidos jugados, es decir, está a 3 del líder, con 2 juegos menos disputados que América de Cali, que es quien comanda la tabla de clasificación general, sino por las lesiones, y en una posición específica que es la de delantero. Hoy jugó Fernando Uribe, se fue sustituido al término de los primeros 45 minutos, ingresó brochero, no pasó casi nada con brochero, no es normal que un jugador que ingrese para el segundo tiempo termine sustituido antes de que finalice el partido, pero fue tan poquito lo que le ofreció a la estructura ofensiva de Millonarios que lo termina sacando Alberto Gamero. Y Uribe lesionado, Jader Valencia está lesionado, Leonardo Castro también, no sé si alguno de ellos le va a alcanzar para el partido del próximo miércoles en la ciudad de Ibagué, ante el Deportes Tolima, Luis Carlos Ruiz ha recibido el alta médica y tiene algunos entrenamientos ya con el grupo, pero viene sin ritmo porque por ese tema médico, por ese tema de salud, estuvo varias semanas fuera de competencia, así que la preocupación por el tema físico de Gamero, que además no tiene algunos jugadores importantes porque están en selección, el caso de Álvaro Montero, de Juan Pablo Vargas, se le suma el dolor de cabeza puntual ahí, en esa posición, no tiene delanteros centros, al menos hasta hoy es lo que parece para enfrentar ese partido del próximo miércoles, el juego que está pendiente ante el Deportes Tolima. Los leo como siempre a los hinchas de Millonarios de Independiente Santa Fe, qué les gustó del partido, a qué jugador destacan, si creen que al final el resultado correspondió a lo que vimos esta noche en el Estadio El Campín o no. Los leo, los leo ahí en la cajita de comentarios. Chao, gracias, abrazo grande para todos.